¿Quién es Andromeda? Más que claro es el alma de un tripulante pero. Uno que está en pena. En busca de venganza. Es un fantasma, pero este fantasma lleva una cara terrorífica. En las únicas horas en las que aparece es en la madrugada. Más específico entre las 2 y 3 de las mañana. El primer avistamiento fue del jugador Javs R7 que en unas de sus partidas le apareció algo raro. Un fantasma pero. ¿Por qué le aparece un fantasma? Si el jugador no estaba muerto. Por cierto si te gustaría ver todo completo abajo les dejaré vídeo completo. Es una fantasma. Si digo que una fantasma porque es mujer. En específico una mujer científica. Ya todo comienza en una nave en la que se encontraba un grupo expedición de científicos. Que llegó al planeta Porus con el fin de investigar hechos enormales y raros. Que pasaban por ahí. Cuando llegaron vieron que Porus no había nadie viviendo en ese lugar pero. Si parecía ser hábitat que fue hábitat por un tripulante o un grupo de tripulantes. Y que por una extraña razón o extraños sucesos se fueron a otra parte dejando todo lo que habían creado. Sistema de electricidad, sistema de agua, computadores, salas para entretener y lo más singular pequeños laboratorios que cada uno cumplía una función específica. El grupo de expedición se topó con este laboratorio en la cual tenía cuerpos no identificados encapsulados. La tripulante científica que dirigía el grupo tenía muchas virtudes. Pero había algo que no le agrada a los demás científicos. Era su carácter de mandar las cosas y hacerlas exactamente como ella quiere sin escuchar a los demás. Llegó la medianoche. Y la tripulante líder manda a una parte de la expedición a traer las herramientas necesarias para la manipulación de las cápsulas en la cual. Había seres extraños. La mitad de la expedición se fue y Andromeda la líder. Se quedó con uno. Grave error. Se llamaba Cero conocido por tener un insaciable curiosidad. Cero tenía otros planes. No decía nada era el más silencioso. Ya que el trato que le daba Andromeda al no era agradable. Así que en esa noche Cero agarró un arma y disparó matando a Andromeda y botando su cuerpo a pozo sin fondo para no dejar rastros. Cero como no había nadie que lo vigilara comenzó a manipular todo. Hasta que. Pero eso ya es otra historia. Pero. ¿Qué fue del cuerpo de Andromeda? En especial ¿Qué pasó con su alma? Si su alma salió del pozo y dijo unas palabras. Venganza. Para invocarla se van a la ventanilla de arriba y hacen este movimiento. Luego nos activamos impostor y matamos a nuestro pan amarillo. Último paso nos cambiamos a tripulante y vemos las cámaras. Y salimos.